Zelensky anuncia posible ofensiva pero dice Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció una posible ofensiva de Rusia en los próximos días. Pero aseguró que su país es mucho más fuerte que hace un año, cuando comenzó la guerra. En una entrevista que ha concedido a varios medios italianos y que fue publicada este domingo en la víspera de la visita de la primera ministra, Georgia Meloni, a Kiev. Esta semana podemos enfrentarnos a la revancha de Rusia, se habla de una ofensiva en camino. Hay nerviosismo. Algunas partes de Ucrania han estado viviendo así desde 2014. Pero los rusos no son tan poderosos como lo eran hace un año. Cuando de todos modos no tenían suficientes recursos para ocupar nuestro país. Hoy ellos son más débiles y nosotros. En cambio, somos más fuertes, aseguró Zelensky en las entrevistas publicadas en medios como La República o Corriere de Yacera. Aseguró que la guerra será corta y se llegará a la victoria. Cuanto más rápido sea menos víctimas tendremos. En 2014 se congeló el conflicto y no nos fue bien. Los acuerdos de Milch le dieron tiempo a Putin para preparar el repentino ataque del año pasado. No volveremos a caer en la misma trampa. Nuestros soldados están más motivados porque defienden a sus familias. Sus hogares. En cambio, hemos visto que las sanciones económicas contra Moscú son de gran ayuda. Nos dan tiempo y espacio para organizarnos, añadió. Zelensky destacó la necesidad de mantener el apoyo italiano, que es central para garantizar el de otros países. Y esto también se aplica a la unidad de Europa, donde Italia tiene un papel de liderazgo en los campos económico, social y político. Respecto a las últimas declaraciones contra Zelensky del aliado de Meloni en el gobierno. El líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, el presidente ucraniano bromeó al asegurar que le mandaría vodka para que cambie de opinión. Mientras que también consideró la importancia de que Rusia mantenga una actitud pragmática. Pues de lo contrario corremos el riesgo de la Tercera Guerra Mundial. Creo que son muy conscientes de esto, agregó el presidente. Sobre si tiene miedo de que Ucrania se quede sola, Zelensky afirmó, quien considere que en algún momento podríamos ser abandonados. Es que no ha entendido las motivaciones profundas de nuestra batalla. No somos los 300 espartanos. Hoy nos sentimos héroes, pero sabemos que Europa está detrás de nosotros y que entiende el peligro de la amenaza rusa. No somos los 300 espartanos.